Ya no sé de qué manera poner el vídeo para que se pueda ver en YouTube. Casi que una semana sin poder subir contenido o incluso dos. Voy a intentar poner esta imagen para que sí se vea. El cuerpo de una sirena. Tengo que dar una mala noticia. Y no sé si este en el vídeo número 20 se podrá ver. La bebé sirena ha muerto. Al día siguiente de llevarla a este sitio al portal, al acantilado. La encontré muerta. La nueva sirena está buscándola. No para de cantar. Siempre está cantando. Pero no como decirle de que su bebé ha muerto. Sé que hay algo muy negro ahí en el mar. Algo que hace daño a las sirenas. Incluso yo tengo miedo ahora. No sé qué voy a hacer. Ni siquiera dónde voy a enterrar. A la sirena. O devolverla al mar. Pero su cara no puedo ponerla en YouTube. No se reproduce el vídeo. Le falta casi mitad de cuerpo. Parece que tuvo un gran bocado. Voy a intentar sacar más pistas. Espero que me ayudéis. No para de sonar, escuchad. No sé qué decirle. ¡Niza! Dile a la nueva sirena que su bebé ha tenido un problema. Sé que lo está buscando. Alguien le dio un gran bocado. No sé dónde ir. Ni siquiera si ella dejará de cantar cuando sepa que su bebé ha muerto. Que su bebé se la llevó ese ser elemental del que siempre me hablaban ellas. Estoy aquí junto al portal. Junto al sitio más peligroso de todo el acantilado. El portal del tiempo. Ya ni siquiera sé si entrar o no. Sin cuerda y sin nada. Jugármela a una carta. Era tan bello ese cante. Tan bonito. Puedo escuchar, Niza. Ahora sí está aquí. No sé si devolverle el bebé o incluso enterrarlo. Aquí corre peligro. Se intentó. Pero ese ser elemental tan oscuro no quiere más sirenas. Ni incluso ningún bebé no fue lo suficiente rápido para correr. Voy a seguir. Mi camino continúa. Pero antes tendré que arreglar esto. Escuchad. Ahora sí. Sé que su espíritu está vivo. ¿Aún suena? Y ahora sé por qué no se dejan ver las sirenas. Porque son espíritus del mar. Fijaos en la bebé. Murió. Y sigue sonando su canto. Es la segunda noche que paso aquí. Que paso en este acantilado. Hace mucho frío y mucho viento. Voy a seguir hacia el oeste. No sé lo que me encontraré. Pero como siempre sabéis me encantan las aventuras y me encanta perderme. Así que venga chicos. Sigamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y bueno, esta era la sorpresa chicos, me propusieron de ir a hacer un viaje bajo agua con unos buceadores profesionales y acepté, acepté, pero lo que me pareció muy raro es que la sirena no sonó bajo agua y todo porque iba con esos buceadores. Ellas saben con quién hacer el canto e incluso cuándo actuar, ahora me doy cuenta de por qué son desconfiadas y todo lo que le pasó al bebé ahora lo sabemos, hay que tener mucho cuidado. Espero que os guste este vídeo bajo agua con todos los peces y los seres elementales, a ver quién la caza, hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.